¡Hey Kionda Band de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, hoy como pueden ver les traigo un nuevo vídeo, en este caso vamos a hacer la review de una nueva aplicación que muchos de ustedes quizá no conozcan, como ya vieron en el título básicamente se trata de una aplicación que nos va a permitir de una vez por todas soltar el celular para esas veces que a lo mejor tenemos mucho trabajo, mucha tarea, cualquier cosa, y que queremos ser productivos pero el maldito celular no nos deja, bueno hoy les traigo la solución, para hoy está esta aplicación aquí que se llama Pops, para los que no sepan Pops en inglés es una manera un tanto fresa digamos así de decirle a tu papá, por lo tanto bueno como pueden ver el icono de la aplicación es bastante cómico, es ahí un señor simulando a nuestro papá supuestamente, al entrar a ella como pueden ver aquí, antes que nada cabe aclarar que la aplicación es totalmente gratis, de acuerdo, la pueden buscar en App Store y es completamente gratis, como les comentaba al entrar nos va a preguntar aquí que cuánto tiempo deseamos ser productivos, cuánto tiempo deseamos soltar el celular, quizá como les comento para trabajar o estar en una reunión, cualquier cosa, entonces aquí por ejemplo le voy a poner la mínima cantidad de una hora simplemente para empezar, le vamos a dar Start y bueno aquí nos va a pedir si quiere que nos notifiquemos, de qué, bueno como pueden ver ahí en este caso lo tengo en inglés, pero resumido nos dice que vamos a estar trabajando en bloques de 25 minutos, cada 25 minutos nos va a dar un descanso de 5 minutos, es decir podemos tomar el celular, podemos ir por agua o cualquier cosa, entonces le voy a decir que si me notifique, aquí nos va a decir que activamos las notificaciones, le damos que si, las activamos sin ningún problema y aquí nos dice que estemos completamente seguros de que no vamos a tocar el celular, de acuerdo, y bueno esto nos va a estar dando puntos que al final nos van a indicar que tan productivos hemos sido durante esta jornada de trabajo, de productividad básicamente, le damos que si estamos ready se puede decir, entonces bueno aquí nos va a estar contando como pueden ver ahí bloques de 25 minutos, con esta pantalla básicamente, ahí abajo nos pone la opción de I'm weak que significa soy débil, donde bueno si le damos ahí significa que somos débiles, que tenemos que estar agarrando el celular, entonces bueno, otra cosa es que aquí no nos está sumando puntos hasta que nosotros no pongamos el celular boca abajo, entonces en este caso, ahí como ustedes van a estar pudiendo observar en la parte de arriba nos indica que estamos empezando a ganar puntos, que estos puntos básicamente, como les digo al final nos va a indicar que tan productivos hemos sido durante el tiempo que hayamos elegido, la verdad me pareció súper súper buena idea, en este caso de igual manera a los 25 minutos vibra, nos dice que vamos a poder estar tomando un descanso, entonces bueno, en este caso yo creo que lo voy a poner en cámara, pero sigue sumando los puntos sin ningún problema, ustedes pueden apagar el dispositivo dejándolo boca abajo para que siga contando los puntos y así poco a poco ustedes van a estar ahí observando cuántos puntos nos va a dar, entonces en este caso voy a dejar la cámara rápida nada más la primera jornada, es decir estos 25 minutos para que vean y a continuación volvemos. Entonces bueno, como van a estar pudiendo ver aquí, ya nos está empezando a contar el tiempo para lo que es el break, que básicamente es esto, nos da incluso accesos directos, tanto a mandar un mail o un mensaje directamente a Facebook, o si le damos aquí en cpopskick, nos da por ahí algún video en caso de que no tengamos nada que hacer, le podemos poner amo esto o esta pesta y ahí va a estar cambiando el video en caso de que no tengamos cómo pasar el tiempo en otro lado vaya, fuera de la aplicación, entonces básicamente de esto consta la aplicación, la verdad me pareció bastante buena, bastante diferente, no sé, me agradó el concepto por ahí de fingir que es tu papá, de darte esta clase de descansos, de tú poder programar cuánto tiempo quieres para descansar, todo este tipo de cositas, como pueden ver la verdad es que van bastante bien, aquí ustedes pueden ver cuánto tiempo hemos sido productivos, los puntos que tenemos, el tiempo que queda por trabajar, aquí ahora acaba el break, que en este caso acaba en 3 minutos, así que bastante, bastante bien, la verdad yo creo que, que pues no sé, a todos nos puede servir en algún momento, entonces bueno, si les ha gustado el video dejen su like, cualquier duda o comentario pueden dejarlo ya saben en la parte de aquí abajo o en las redes sociales que les van a aparecer al final del video o en la descripción, ya saben que yo soy George de Queenful Tech y siempre pensamos más allá, bye, gracias. Chau.